En varias comunidades mexicanas, especialmente las que se encuentran en zonas rurales o marginadas, existe un desabasto de alimentos frescos y nutritivos. Esto influye negativamente en la salud y el bienestar de la población, dando lugar a otros problemas como desnutrición, obesidad y sobrepeso. Este proyecto multidisciplinario de colaboración busca dos propósitos. El primero, influir positivamente en el sustento y la economía de las comunidades locales. El segundo propósito tiene que ver con crear un producto de alta calidad de proteína, como lo son los peces marinos. Estos métodos de cultivo artesanales permiten a los peces criarse en condiciones más naturales y menos estresantes, por lo que pueden desarrollar una mejor textura, sabor y calidad nutricional. No sobra mencionar que el pescado es una fuente importante de proteínas de alta calidad, ácidos grasos esenciales, vitaminas D y B12, así como yodo, selenio, fósforo y magnesio. Y la forma en la que se produce puede dar lugar al incremento de estos beneficios. Los métodos de manejo y procesamiento artesanales tienden a ser más cuidadosos, lo que puede resultar en productos finales de mejor calidad. Esto es importante porque incrementa los beneficios del consumo del pescado en los potenciales compradores, pero también porque hace el producto más atractivo para su venta a los consumidores y distribuidores finales, incluyendo tiendas de conveniencia. Este proyecto PRONACE de soberanía alimentaria está en la segunda etapa. Se ha logrado mayor incidencia e interés de más cooperativas pesqueras. Durante la primera etapa se realizó la concientización del cuidado del ambiente y preservación de las especies marinas por medio de la acuicultura y maricultura, a través de los talleres que se llevaron a cabo para enseñar las técnicas de armado de jaulas. Con esto se ha demostrado que ellos mismos pueden construirlas. En esta segunda etapa concretaremos el armado de jaulas artesanales, así como la utilización de subproductos para la elaboración del alimento de los peces en engorda y la producción de juveniles. Realizaremos más asambleas comunitarias para dar a conocer el proyecto en varias localidades del país. Agradecemos la oportunidad que nos da el CONACYT, proyectos de soberanía alimentaria para vivir esta transformación de pensamientos e intercambio de saberes, diversidad cultural y productiva de cada comunidad de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!